Trabajadores de la salud de toda la provincia, hoy se están manifestando en todos los centros existenciales, hoy acá en la marcha central de Aprosca, que es el único gremio que no cerró ningún acuerdo que perjudique a los trabajadores de la salud. Tenemos un petitorio completo 2022, cuando en realidad arreglaron los gremios amigos del gobierno que lo viven haciendo hace una década, miseria para los trabajadores. Días pasados tuvieron una reunión con la autoridad del gobierno, ¿en qué balance hacen de la misma? Bueno, no tuvimos la respuesta del gobierno, esperábamos que tenga una respuesta porque tiene un petitorio de más de nueve meses, también tiene el del año pasado y el del anteaños, en realidad no hay respuestas concretas y eso es lo que esperamos. Vamos a pasar para el miércoles que viene una reunión, a ver cuáles son las respuestas concretas que han dado una oferta del gobierno. ¿Van a continuar las medidas de fuerza? Las medidas de fuerza van a continuar, decididas por asamblea, vamos a seguir pidiendo lo que nos corresponde, queremos trabajo decente, digno, con hospitales, centros asistenciales, a la altura de las circunstancias, para toda la provincia y con salarios dignos para los trabajadores, para todos, no para algunos. ¿Hay temor de los trabajadores ante los posibles descuentos? Eso lo impone el gobierno con sus funcionarios, con sus funcionales, con los mismos dirigentes de gremios, pero permanentemente es una parte en que ellos lo hacen, realmente acá es una lucha digna, de acuerdo a lo que nos dice la constitución, queremos trabajo decente, digno y es un derecho, deber y una garantía del Estado. ¿Espera ser convocado nuevamente por el gobierno? Así es, estamos permanentemente al diálogo desde que presentamos el petitorio y realmente queremos diálogo, pero queremos soluciones, es lo principal.